Las lavadoras y secadoras Frigilux, la línea más completa del mercado. Detalle a detalle, Frigilux encierra la más alta tecnología que garantiza su buen funcionamiento, día tras día, todo el tiempo. Frigilux, para siempre. Les voy a mostrar la mejor forma de embellecer su hogar y hacerlo lucir bello para siempre. Valdosas Valgrés, solo Valgrés le da más formas de embellecer sus ambientes. Más diseños, más belleza, más formatos, más durabilidad. Solo Valgrés le da más formas de embellecer sus ambientes. Valgrés, Valdosas de Grés, belleza con resistencia de piedra. En la Colonia Tobar, desde hace muchos años, Charcutería Colonia Tobar, elabora salchichas con carnes frescas y jugosas, tiernas, apetitosas, con el sabor tradicional alemán. Y ahora Charcutería Colonia Tobar, lleva hasta su casa las únicas salchichas con el exquisito sabor alemán. Charcutería Colonia Tobar. ¡Señora! ¡Todavía compra otra pasta! ¡Cámbiese ya a Crest! ¡Aproveche su Crestoferta! ¿Crestoferta? ¡Sí, señora! Ahora Crest tiene el mejor precio. Todos los tubos de gel y menta tienen su Crestoferta. Ahorre 20% con Crest. ¡Y ganen salud en sal! ¡Deseo y compro Crest! ¡Cámbiese usted también! Sal. El consumo de sal en Venezuela es mayor cada día. Pero si usted se preocupa por reducirlo, tenemos buenas noticias. Del Monte ofrece los nuevos vegetales sin sal añadida, enlatados naturalmente con el exquisito sabor y calidad Del Monte. Ahora puede escoger entre los deliciosos vegetales Del Monte, que ya conoce, o los nuevos vegetales sin sal añadida. Escoja bien Del Monte, naturalmente.